Dani Berrios Nació un 29 de octubre en la ciudad de Miami. Su padre fue el conocido predicador y evangelista puertorriqueño, José Pepito Berrios, y su madre, Clara Berrios, de nacionalidad cubana. Dani ha procreado tres hijas y un varón. Dani fue criado en un hogar cristiano. Comenzó a tomar clases de piano a los nueve años de edad y a los doce, inició sus estudios de canto. El 1980 marca el inicio del ministerio de Dani Berrios. En este año salió por primera vez a cantar a Quetzaltenango, Guatemala, en una campaña evangelística junto a su padre. Allí Dani sintió que Dios confirmaba su llamado. De esto ya han pasado más de cuatro décadas exitosas, llenas de incalculables cosechas y bendiciones. Dani ha visitado las ciudades principales de los Estados Unidos, todo centro Suramérica, el Caribe, incluyendo a Cuba, y Europa. Cuenta con 30 producciones en CIDES, de las cuales tres son en portugués y una en inglés. En el 1986 recibió un disco de oro de la discográfica Polygram en Brasil, por la venta de más de 100.000 copias de su primera grabación, Gloria a Dios, tomando en cuenta que esta grabación fue en español, no en portugués. Ha ministrado en cruzadas de conocidos predicadores hispanos, Luis Palau, Alberto Mottesi y Gigi Ávila, entre otros. También ha compartido junto a prestigiosos predicadores americanos como Billy Graham, Morris Cerullo, Jimmy Swaggart, Larry Lee, Steve Fatou y Larry Jones, entre otros. Su voz es conocida en todo el mundo latino. Su música ha trascendido tres generaciones, y todavía continúa impactando a millares de personas. Los que conocen a Dani de cerca dan fe de que no solo es un hombre privilegiado con una voz increíble, sino también de ser un hombre con una personalidad sencilla, humilde y muy carismática. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!